Yo sé que Dios, aunque no lo entienda, tiene razones para que permita esta circunstancia en mi vida. Esa es la fe. No sé el motivo, no sé la razón, pero yo creo de alguna manera que Dios tiene el control. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.